¿Qué es la reflexión de la patria? Estamos decidiendo que Diablo es la nación nacional y no tenemos muy claro qué carajo es. ¿Es la canción nacional la canción o es la de los prisioneros? Uno piensa en el colegio, como en la edad de treinamiento patriótico. El concepto canción nacional como que para mí tiene más que ver con lo escolar. Creo que lo tengo como asociado a la obligación. La idea era generar estos cruces entre disciplinas que usualmente funcionan de manera muy independiente. A través del arte hemos visto hoy cómo se expresa la ciudadanía y cómo esto se vuelve además un ejercicio colectivo y espontáneo. El arte ofrece también relatos posibles para construir nuevas formas y nuevas salidas a las ya conocidas que son las que nos tienen agotados. Como distintos creadores que no tenemos probablemente directamente ni disciplinarmente mucho que ver, estamos hablando sobre un mismo tema. Que el rol creativo en un momento como el que se está viviendo hoy por hoy es sumamente necesario y que parte también de esa misma necesidad de expresarse. Siento que la creatividad en un momento como ahora es sumamente potente. Hola a todos, a todas, mi nombre es Emilia, yo soy productora de Canción Nacional, que es esta exposición que llevamos a cabo con la Fundación Plagio y que este año contamos con el Centro de Extensión de Valparaíso, Centex, que nos ha recibido nuestras obras, como pudieron ver en el video. Y bueno, dado los tiempos que vivimos ahora, estamos haciendo todas nuestras actividades de extensión de forma virtual, de forma digital. Y hoy día, esta tarde, tenemos a un dibujante e ilustrador de reconocimiento internacional, a Félix Vega, que además él tiene una obra expuesta en conjunto con Francisco Ortega en nuestra exposición, así que es un gusto tenerlo hoy día. Su obra se llama Ciudadano Pinochet, que es una pequeña, ahí nos va a contar él, un pequeño extracto de lo que es una novela gráfica, Los Fantasmas de Pinochet, que pronto va a ver la luz y se van a publicar. Hay varios proyectos que tiene Félix que están en pausa, dado por la contingencia sanitaria, pero ahí ya vamos a poder ver más a fondo cuáles son los proyectos a venir. Y bueno, además, obviamente nos va a hacer un taller sobre ilustrar, sobre los procesos creativos, sobre cómo empezar, así que espero que lo disfruten, vamos a darle la entrada a Félix. Hola, Félix. ¿Qué tal? Hola, Emilia. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a quienes se conectan para escuchar y ver lo que vamos a intentar transmitir a través de... Estamos aprendiendo. Exacto. Yo me disculpo, me pongo, como se dice, o se decía, me pongo el parche antes de la herida. Estamos aprendiendo con la contingencia de la pandemia a poder hacer estas actividades online. Así que, en teoría, tendría que salir todo bien. Y la idea es que sea muy participativo las personas quienes están en la sala pueden interrumpirme, hacer preguntas, podemos hacer un diálogo. Y quienes están a través de las redes sociales, de Facebook o YouTube, pueden, a través del chat, que Emilia amablemente va a transmitirme porque yo voy a estar hablando y dibujando al mismo tiempo y ya con eso copo mi memoria RAM cerebral y me da para también chatear. Así que tengo ahí la ayuda de Emilia para que ustedes puedan preguntar las dudas que surtan y a medida que vayamos desarrollando el taller. Así, perdón, así como dice Félix, esto es, claro, un formato que no hemos probado antes, así que gracias por la paciencia. Aquí estamos, Félix está así a dos monitores. La idea es que Félix nos haga su taller y que al final de este espacio ustedes puedan hacer sus dudas. También hay gente que está dentro de la sala con nosotros que también pueden ser parte de la conversación, pero sería, claro, tratar de dejarlo para el final. Así que yo dejo a Félix. Félix, ¿te dejo dibujo completo? ¿Cuántos monitores te dejo en...? Déjame al dibujo completo, por favor, porque vamos a centrarnos en las imágenes. Ya, entonces los dejo con Félix y yo me despido. Voy a aparecer en el final molestando. De acuerdo, gracias. Bueno, a ver, ¿para quién me presento? Soy Félix Vega, ilustrador, autor de cómics o novelas gráficas, como Juan Buscamares, la que en este momento están viendo en pantalla, y que ha sido publicada hace unos tres años atrás en Chile, una edición integral. Esto es un trabajo antiguo, Juan Buscamares. Esto es un trabajo del siglo pasado. Se publicó el primero de los cuatro tomos iniciales en 1996, en Chile. Luego, al año siguiente, en varios países, en Europa, en Estados Unidos también. Y eso significó que, por un lado, tuvo un éxito editorial la serie, pero por otro lado, la alejó bastante de Chile. Llegaban algunas ediciones españolas, pero me demoré mucho en poder publicarla... completa, como en este tomo que les enseño. Publicarla completa, en un tomo integral, en un buen papel, como, bueno, siempre quise que apareciera este trabajo mío, que es de muy largo aliento. Les comenté que se publica la primera parte en 1996, la última en 2003, de los cuatro tomos. Y, finalmente, el tomo final aparece en Francia en 2016, y en Chile en 2017, y en España en 2018. Bueno, y así vamos. ¿Por qué comento tanto el tema de que se demora tanto uno a hacer esto? Porque es muy lento, es un trabajo que, en el caso mío, que soy autor integral, hago el guión, el dibujo, y el entintado, que en mi caso es parcial, a veces entinto, a veces no, y también el color. Eso significa muchos años de trabajo, ya no meses. Pero aquí estamos para un poco hacer una introducción de cómo se ingresa a esta especie de travesía que puede durar años, como les comenté con Juan Busca Mares. Antes, un repaso, también publicado en Chile recientemente, DUAM, La Piedra de Luz. Esta historia es un poco más reciente de Busca Mares, pero no tanto. Tiene ya más de 10 años, 10 años que se publicó en tomos en Francia y hace un par de años se compiló en un integral en Chile. Bueno, es otra historia también fantástica. En este caso no es una distopía post-apocalíptica como Juan Busca Mares, sino que es una serie sobre magia, y fantasía. Lucha entre machis y brujos, y los dioses monstruosos que conviven con los seres humanos, y con toda clase de seres, incluidos muñecos. Es fantasía desbordada, basada en los mitos mapuche. Es un intento que hice, esto comencé a dibujarlo yo en Europa, y fue un intento de llevar a las editoriales europeas la fantasía nuestra, la fantasía del pueblo mapuche, la fantasía de nuestra tierra, y no volver a hacer dragones y fantasía medieval, que para eso los europeos llevan mucho tiempo haciéndolo y lo manejan muy bien. Esto es algo que terminé hace poco, bueno, este es uno, el primer tomo de Bildan, ha aparecido en Francia, ahora el segundo, según como vaya el tema de la pandemia, aparecerá también, durante el año, no sé si a mediados de año, y en Chile podría estar apareciendo el año próximo, en 2022, en un formato integral, en Chile. A ver, les presento Bildan, a pesar de que demorará un tiempo en aparecer por acá, porque a través de las páginas de este cómics, que es el último que he estado haciendo, las de Duan y Juan Buscamare son bastante más lejanas, puedo hacer una introducción sobre el modo superambi de mi manera de trabajar. Acá vamos viendo, por ejemplo, estamos en Bildan, pero esto es años antes de la publicación, cuando empiezo yo a desarrollar los conceptos en boceto de los personajes y los espacios. Los cómics se pueden realizar de diferentes maneras, puede ser una obra personal, como suele ser en mi caso, no siempre, he tenido la suerte de trabajar con buenos guionistas, pero generalmente trabajo mis propias historias y ese suele ser un camino muy largo, como les comentaba al comienzo. Pero, bueno, según los formatos industriales de cada país, como por ejemplo Estados Unidos, tienen todo un equipo que va desarrollando para poder cumplir entregas, plazos de un mercado mucho más bullente. En el mercado europeo suele ser un dibujante y un guionista y luego un colorista. en Japón el manga se trabaja con ayudantes, los dibujantes tienen ayudantes, suelen hacer sus propias guiones o trabajan con un guionista. Pero en el caso mío, que es el cómic de autor, me toca hacer todo. Aparto primero de un una idea, todo viene siempre de una idea y luego esa idea la voy apuntando siempre en una libreta como esta que se ve acá hasta molestines, acá está lleno de cosas que he hecho. Por ejemplo, tenemos Binlan, las páginas de Binlan, después de los primeros borradores de argumento, el primer plot, luego paso yo a hacer lo que se llama la puesta en página, ¿vale? Pero también al mismo tiempo hay que ir desarrollando los personajes. Aquí, por ejemplo, en Binlan aparece Thor y yo fui desarrollando una versión personal de Thor. Esta, por ejemplo, que les estoy mostrando en este momento no me dejó conforme para nada, la encontré que no estaba yo aportando nada personal y la idea mía era, si iba a abordar los mitos nórdicos, aportar algo mío. Y bueno, le seguí dando vueltas al personaje hasta que llegué a algo un poco más personal que me dejó más conforme que era quitarle lo humano a Thor, que no pareciera para nada un superhéroe en ningún momento, sino que se viera realmente una deidad. un ser digamos de otro mundo, de otro un dios para literalmente. Y luego, bueno, aquí también diseños de la protagonista de la historia que es una chamana, una nativa americana que en el año 1000 los vikingos raptan al llegar a Norteamérica, a Terranoval, el este del este de Canadá hoy en día. Y así desarrolló una serie de personajes malquirias, vikingas, guerreras vikingas, guerreros vikingos también, los entornos, las casas, digamos, donde, un trabajo que muchas veces luego no se ve del todo en el resultado final, a veces aparece solamente parte, parte de de todo este esta búsqueda, de toda esta búsqueda, aquí llegamos a Odín, el padre de Thor, y fíjense cómo, por ejemplo, pasamos de este diseño al resultado final, de el resultado final vendría a ser esto, acá, entonces, pero para llegar a este resultado final, con esta gama de, esta atmósfera, estos colores, todo, esta presentación, por ejemplo, acá ven, vamos a ver una propuesta mía de lo que sería Asgard, y si recuerdan al comienzo, enseñé lo que serían, digamos, los primeros bocetos, los primeros ideas de justamente de Asgard, que era esto que se ve acá, y luego la conclusión, entonces, volvamos a la molestina, la croquera, donde también hay muchas anotaciones, como pueden ver, los diseños de los personajes, van cambiando, hojas descartadas, que no, acá por ejemplo, está la extirpé, porque no me dejó conforme, el secreto, yo creo que, es, es no conformarse con, con lo primero que uno puede hacer, creo que uno siempre puede mejorar, al menos en mi caso, yo soy un, un, un perfeccionista obsesivo, cosa que hace que me retrase, y, y todo, y todo, cada libro que hago, tarde mucho en, en, en aparecer, a ver, voy a detenerme un momento, en esta página, que, eh, podemos verla, a ver, aquí la vemos, por ejemplo, que, son, prácticamente, esbozos, aquí, por ejemplo, estas son caras, pero, óvalos, para indicarnos, ¿no? porque es una multitud que está viendo, acá una, esta, esta chamana, esta nativa americana que entra al, al mar, y luego, eh, abajo, si se fijan, hay una línea aquí, muy, de color verde, eh, muy fuerte, que, es una separación, en principio, iba a ser, esto iba a estar incluido dentro de la página, pero, decidí, pasarlo a la página siguiente, por un tema narrativo, lo, lo, eh, hay que decir que, lo principal en esto, no es que los dibujos queden lindos, es que los dibujos cuenten, bien la historia, y que todo, sea una narración, fluida, entonces, de aquí, esta página, vamos a pasar, ahora, al, trabajo de, lápiz, de la misma, que sería esta, aquí vemos, como la chica, entra al mar, pero debe, con un enfoque diferente, y aquí vemos, por ejemplo, estos óvalos, que aparecían, en el, en la, en la croquera, en la libreta, acá pasan a ser personajes, que ya habían sido, previamente, diseñados, ya, y los, los diálogos, se, se apuntan allí, ¿ah? y el resultado final, de esto, después de, este, este dibujo, yo trabajo, hay que decirlo, que yo trabajo, en formato análogo, prácticamente todo, al, finalmente, yo, hago un scan, ¿ah? pasan, los dibujos pasan por el escáner, dibujos como este, que sería el resultado final, se van al escáner, y en el escáner, yo, eh, integro lo que son los diálogos, y, y hago algún que otro retoque, pero, es un trabajo, yo lo llamo a modo de broma, que, mis cómics serían, orgánicos, ¿no? al, al no ser digitales, están hechos, esto está, no tiene tinta, por ejemplo, está, es una línea, de lápiz, y luego, un dibujo de, o sea, una pintura de acuarela, acá se ve mucho, la acuarela, cómo interviene, cómo se, se expande sola, y, y bueno, y acá también, entonces, esto, eh, es el resultado final, como, y tampoco es el final, porque ya les dije que, luego se va al escáner, y luego al Photoshop, y a poner diálogos, y, pero si se fijan, hay bastante trabajo, esta línea que estamos viendo acá, es limpia, porque, se, se pasó por una mesa de luz, esto pasó por una mesa de luz, entonces, estos dibujos, donde hay alguna búsqueda aún, se está armando, ¿eh? aunque, eh, se definen con la línea, del, del lápiz, del trazo final, y ese trazo final, limpio, sobre un papel, que resiste la acuarela, puede ser, eh, trabajado sin problema, a ver otra página, eh, por ejemplo, acá, esta, acá tenemos a Tor, y el diseño de la página, que nos, acá, ustedes no van a entender nada, pero, eh, claro, está hecho en el fondo, para que yo mismo lo entienda, eh, no siempre pasa, a veces uno tampoco se entiende, pero aquí es Tor, que llega a la Tierra, y todo esta, este boceto, luego pasa, a ser, a ser, dibujado, con, con algunos cambios, en el formato, esto es papel diamante, o papel vegetal, ¿ah? ¿Por qué lo trabajo yo acá? Porque me permite luego, cualquier corrección, puedo girarlo, y un, un consejo, para quienes, eh, dibujen, es que, si quieres ver, los errores, en un dibujo, hecho por un, cuesta mucho ver los errores, que, que ha cometido uno mismo, al dibujar, pero una manera de verlos, es, ver la imagen invertida, ¿ah? Como en este caso, eh, dar vuelta al papel, o, enfrentar cuando uno está haciendo un lienzo, por ejemplo, un óleo, que no puede, no es transparente, uno puede, mostrarlo frente al espejo, y el espejo probablemente, eh, en el espejo vamos a percibir, los errores que haya de anatomía, o de proporción, o sea, aquí vemos la misma, la misma, eh, si se fijan, han cambiado, por ejemplo, este dibujo, se volteó, ¿ah? Por un, un tema también de diseño de página, que cerraba mejor la página, si los personajes estaban mirando aquí, en este sentido, y no en el, en el, en el contrario, como en el, en el boceto, ¿ah? Anterior. y bueno, como les comentaba, todo esto luego pasa al, al Photoshop, ¿ya? Eh, acá rápidamente vemos que, hay cambios, incluso los propios diseños, y los cuervos de Odín, eh, pasan a, a humanizarse, ¿ah? Eh, y, luego esto, queda más explícito en el dibujo final. Y acá tenemos a Thor, muy enojado, con, su familia. Bueno, un repaso más rápido ahora, para que no se nos vaya el tiempo, por otras, páginas también. Eh, un poco en la fantasía nórdica, con algo de, también de, de chamanismo, eh, de nativos norteamericanos, lo que es, es en este caso, y cómo pasa a, al resultado final. Y bueno, para cerrar, tenemos, esta página, con, su respectiva, versión final. todo este trabajo, es muy lento, eh, la verdad es que, eh, yo, yo, enfrento generalmente, trabajos de autor, de mi propia autoría, las historias, justamente por lo mismo, por el tiempo que me tomo, y eso hace que, eh, no pueda, digamos, entrar en, en la industria, eh, más dura, como, hacer licencias, ese tipo de cosas, o, o, o personajes, eh, que tengan, que sean series, que, que salgan continuamente, en mi caso, he intentado hacer un, una carrera con, 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 personajes, eh, que, cierran, se cierran en las historias, como, Juan Buscamares, Duam, o ahora Vinland, para, contar en el fondo, una historia, más personal, eh, y, es, tal vez, pecando de una ambición, se podría acusarse, pero, bueno, es la ambición de, de querer, en el fondo, vertir, eh, las ideas que, que se me ocurren, los, los mundos que se, se me ocurren, y poder, eh, llevarlos al papel, de la mejor manera que uno pueda, cosa, que no es fácil de hacer. aquí a modo de, de bonus, antes de pasar al, al dibujo, acá, por ejemplo, esto recientemente, es, la, la tenía a mano, esta es la, el boceto de una portada, de un libro que ilustré hace poco, que es, un libro de Alberto Rojas, la lanza, rota, a ver, si tengo por acá el libro, para que vean un poco como, como cambia, el dibujo, este es un dibujo a lápiz de color, y esto es acuarela, si se fijan, no es un gran formato tampoco, es un papel bastante pequeño, y creo que por acá, tengo el resultado final, que es aún más pequeño, por lo que se ve acá, pero muy entretenido, esto de leer, se lo recomiendo, así que, bueno, miren, lo tenía justo acá, y me sirve para también mostrar un poco, el trabajo de, del ilustrador, o del portadista, que tiene sus complejidades también. Bueno, ahora, voy a pasar a dibujar, a menos que tengamos alguna pregunta, o alguna, algún comentario, pasaríamos a, plantear un poco, cómo desarrollar, cómo desarrollar una página. Vamos a hacer una revisión, en general, no tienes preguntas, Félix. Ya, hay preguntas. Tienes, muchas felicitaciones, y por los que secos, que seco, que seco. Bueno, estoy muy, muy sediento acá, pero me disculpo. Mauricio Mella, sí, no te preocupes, dice que justamente es ese tipo de historias, las que busco, no esas sagas eternas, así que ahí. Bueno, comparto con él, el tema de, yo soy esquivo también de las sagas eternas, cuando hay muchas series que no he visto, porque no digo, oh, y son tantas temporadas, por ejemplo. No, no, prefiero, algo, después, pienso verlas todas cuando me jubile, si ocurre algún día, pero, cuesta, cuesta. Para la próxima pandemia. Sí, o para, es que, es, eh, es, es, como dijera, para nosotros, eh, y otros, a ver, la pandemia ha sido devastadora para los artistas en general, ha sido realmente devastadora, ha sido un genocidio cultural, yo utilizo esas palabras, ha sido brutal, en el caso de algunos autores, eh, tengo yo la fortuna, algunos, eh, colegas, escritoras, escritores, eh, dibujantes, ilustradores, eh, hemos tenido la suerte de que hemos seguido trabajando, durante pandemia, lo que ha significado que no, ha cambiado nuestro estilo de vida, porque el estilo de vida, eso también es importante si alguien quiere ser dibujante, dedicarse al cómic, la vida del dibujante de cómics, es como en la pandemia, toda su vida, o sea, no salió, no vemos la luz, pregúntenselo a algún colega mío, vemos, de hecho, no vemos la luz, literalmente, porque estamos todo el día encerrados, aprovechando la luz para trabajar, sobre todo en mi caso, que pinto, trabajo con color, y luego de salir un poco, uno sale ya cuando es de noche, ¿ah? por lo que realmente somos seres pálidos, ¿ah? Claro, pero claro, había escuchado con, había escuchado cosas similares, que el ilustrador vive un poco en cuarentenado, sí, estamos en cuarentenado, pero bueno, nos lo buscamos, nosotros buscamos. Oye, Félix, ahora están llegando muchas preguntas, así que prefiero que tú sigas, y las dejamos para el final, ¿ya? Y les digo a la gente de la sala, de la gente de las redes, que escriban nomás las preguntas, y yo, y yo al final las voy a ir recolectando. De acuerdo, estoy aquí, ¿ya? ¿Puedo dar bien la luz? Así hacemos un solo espacio de preguntas, creo que va a ser un poquito más ordenado. Ahí, parece que tenemos mejor luz aquí. Bueno, ya, te dejo, te dejo de nuevo. Gracias. Bueno, a ver, voy a hacer un ejercicio de planteamiento de páginas y de dibujos. Voy a mentir un poco, porque normalmente, como ya vieron, el proceso es bastante más largo. así que vamos a plantear acá la página, va a ser una página horizontal en este caso, por el formato en el que estamos. A ver, voy a plantear el guión, el guión de esta página. son cuatro viñetas. En la primera viñeta se supone que vamos a ver al personaje, Juan Bosca Márez, frente a una puerta cerrada. Vamos a hacer el viñeteo, dividir la página, en la primera, marcar la primera viñeta, que será esta, en la cual vamos a dibujar lo que nos indica el guión. Juan Bosca Márez está parado en un pasillo, frente a una puerta cerrada. Se supone que ya tenemos el diseño de Juan Bosca Márez. De hecho, la obra ya está, el libro está terminado, publicado, pero estamos haciendo una recreación, en un ejercicio, un juego, de, a lo mejor, parte de la historia de, de este personaje que no se vio, en, en el libro. Y ahora, lo revisitamos, para así también, hacer un ejercicio, de, explicitar, cómo nace esto, cómo se aborda, cómo se resuelve. no me he ido, estoy aquí, estoy, buscando documentación, se la voy a, se la voy a enseñar antes de, la documentación es esta, porque hemos, vamos a volver a este lugar, para quienes han visto el libro, no hay problema, no hay, para quienes no lo han visto, no es spoiler, ¿ok? Entonces, aquí estamos resolviendo ya la primera viñeta, si se fijan, ¿qué es lo que he hecho? Es, he estado haciendo, la estructura, tanto la estructura, del lugar, donde está parado el personaje, como la estructura, del personaje en sí. Esto es lo que se llama, un, una vista a vuelo de pájaro, un picado, desde arriba, en la cual el personaje se ve, en lo que se denomina escorzo, que quiere decir que se ve más aplastadito, de lo que es, porque estamos viéndolo desde arriba, ¿ah? Entonces, mientras más arriba lo vemos, más va a reducirse la, la altura, ¿ah? del personaje, y lo que he hecho acá, he hecho trampa, porque he generado líneas, abriéndose, hacia arriba, en abanico, y esas líneas en el fondo van hacia, lo que sería un punto de fuga, pero en este caso, el punto de fuga no está en el horizonte, sino que está bastante más abajo, de lo, yo lo, yo lo he imaginado, lo he intuido, y estaba fuera de, de cámara, pero estaría por acá, y las líneas de fuga, bajan más o menos por acá, llegan acá, ¿por qué no está en el horizonte el punto de fuga? Porque estamos sobre el personaje, estamos en el aire, ¿ah? viendo desde arriba, por lo tanto, el punto de fuga se inserta en el suelo, a profundidad, ¿ah? Mientras más arriba, más se insertará a profundidad en el suelo, entonces ahí tenemos el armazón de la primera viñeta, vamos a pasar a la segunda viñeta, en la cual, antes voy a dividir, esta página, la media página, en esta línea, y esta otra, y acá, la segunda viñeta, son las manos de Juan, abriendo aquella puerta, y acá tenemos el mecanismo, digamos, de apertura, que es una puerta como de barco, o de submarino, lo vemos casi desde la misma óptica que la vería el personaje, un poco más abajo, voy a bajar un poco para que lo puedan apreciar mejor, en la siguiente viñeta, se describe en el guión como, vemos el rostro de Juan, a través de la puerta, abriéndose, lentamente, y eso lo vamos a graficar, ahora vamos a estar dentro de, el otro lado de la puerta, y vamos a ver cómo la puerta se va abriendo, y tras ella, vamos a ver parte, del rostro, de Juan Busca Mares, aunque no veamos el rostro completo, por estar tapado por la puerta, igual recomiendo yo, en mi caso, para no cometer muchos errores, de anatomía, hacer un boceto, más o menos, del rostro completo, cosa de que no vaya a producirse, una deformación, de que el ojo se desplace, o alguna cosa rara, y así poder tener, mucho más controlado, la estructura del personaje, ok, bueno, ahora pasaríamos, a la viñeta número 4, en la cual, la descripción, es más o menos así, dice que, vemos a Juan de espaldas, delante de él, está la puerta abierta, y al fondo, detrás de la puerta, se ve el mar, como que estuviera, accediéramos a una playa, y en esta playa, en el fondo de la playa, se ve una, ballena saltando, en el, en el fondo del mar, entonces lo vamos a resolver, vamos a, a dibujar acá, a Juan de espaldas, hacemos la estructura, aunque luego no se vea la oreja, igual es bueno situarla, para no, que no se desplace luego, equivocamente, vamos a hacer parte, de la puerta, vamos a hacer parte, Acá el punto de fuga va a estar centrado en el horizonte, tenemos que pensar aquí un truco, el punto de fuga cuando uno está de pie, frente al mar por ejemplo, uno lo ve cuando se toma una foto, no una selfie, pero le toma la foto a alguien, te vas a dar cuenta que el horizonte queda más o menos a la altura de la cabeza, a menos que haya una diferencia de estatura muy grande entre la persona fotografiada y quien fotografía, pero suele más o menos quedar a la altura de la cabeza porque allí están los ojos que en el fondo son nuestras cámaras. Entonces, acá el punto de fuga va a ir más o menos a lo que sería el horizonte, acá se dirige en esta dirección, acá vamos a poner el mecanismo, la rueda que acaba de abrir Juan, se ve parte, vamos a indicar un poco de sombra y acá viene lo que sería la playa, esto es el mar, la línea del horizonte obviamente coincide con la del mar y vamos a dibujar acá lo que sería la playa, la orilla y al fondo vemos a la ballena saltando ok ahora vamos a, con esto ya tenemos más o menos armada la, 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 tengo que hacer algún que otro detalle acá para cerrar la lo que sería el trabajo de boceto acá la rueda aquella vale, entonces ya podríamos definir bien la línea con este armazón 6 7 7 9 6 7 8 7 Gracias. Si se fijan ahora, voy tapando, a veces por ejemplo aquí la ropa tapa parte de la pierna que había dibujado, pero era necesario dibujarla para tener mejor control de la anatomía del personaje. Aquí vamos a agregar un poco de arena para, esto se llama RACORD, lo que la gente que sabe de cine va a decir, pero ¿por qué RACORD? RACORD es cuando hay que conservar la continuidad, los detalles, entre una escena y otra. Entonces, si en la historia original vemos que la puerta tiene arena y tiene ese dibujo de ese pescadito, ese istus, tenemos que ser fieles a la primera representación para respetar el RACORD, porque si no quedaría una cosa muy rara. Hay gente que se dedica a buscar los detalles de RACORD, es muy entretenido eso de... Y uno encuentran hasta en las películas más prestigiosas o en los cómics más celebrados, detalles de RACORD, errores que le llaman de RACORD. Yo no sé si son errores realmente. Hay autores que incluso hicieron errores de RACORD voluntarios, como Moebius, el genio del cómic francés, que hacía unas historias muy surrealistas, muy absurdas, intencionalmente, y él va haciendo, hacía cosas loquísimas, aquí toca corregir, borrar esta parte, como por ejemplo que los personajes iban cambiando de una viñeta a otra, a una cosa muy loca, y era intencionalmente un ejercicio, por un lado quizás de provocación, y por otro de juego, de divertirse, ¿no? Con estas cosas, porque en Francia había todo un... El tema del RACORD y de, por ejemplo, que había toda una serie de críticos muy incisivos, con detalles como, por ejemplo, de que el personaje disparara al comienzo de la historia con la mano derecha, y aparece luego, al final, disparando con la mano izquierda, y que cómo era posible, bueno, era zurdo, o era ambidiestro, bueno, ese tipo de cosas. Hay gente que deja de disfrutar la narración de las historias por preocuparse de esos detalles que a veces se le pasan a los creadores porque los creadores son humanos, y por ende no son falibles, no son perfectos. Pero también es divertido buscar esos detalles, sobre todo cuando son obras tan celebradas por el público y que en general no ve ese tipo de detalles. Y uno si se pone a buscar encuentra errores en todas partes, pero, como digo, divertido, pero tampoco no, no tiene nada de grave. Pero es bueno cuidarlos por un tema de verosimilitud. A mí me gusta igual cuidar el RACORD para darle verosimilitud al trabajo. Podríamos decir que ahí ya tenemos más o menos resuelta la primera viñeta. Faltaría aplicarle el color. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para aplicar color o no. Ahora voy a pasar, vamos a echar mano de la regla. Acuérdense que yo soy un viejecillo del siglo XX y trabajo con estos nobles instrumentos, nobles bártulos que ya no se ocupan. Tengo ahí mi, juntando polvo la, no es mentira, iba a decir que tenía juntando polvo la, el tablet ahí para trabajar con el lápiz digital, pero no, lo ocupo la verdad, lo ocupo para hacer retoques y no soy un negacionista de lo digital ni de la modernización. Todo lo contrario, trato de hacer una mixtura del orgánico del dibujo, el dibujo análogo con las facilidades que da lo digital, que es fantástico. Entonces, si logras combinar esas dos cosas, encuentro que tienes más herramientas a tu favor para poder acercarte a lo que quieres contar. Acá, mira, aquí les voy a dar unos tips de dibujante mañoso. Bueno, mire, que es el siguiente. Acá acabo de ver que en este lado esta línea es tangente con esta, yo no me había dado cuenta. Y eso produce una especie de tensión extraña que puede inducir a alguien a pensar que hay una continuidad entre esas dos líneas, entre las dos viñetas o en las dos puertas. Entonces, para solucionar eso, vamos a desplazar un poco. Esto se llama corregir para que en beneficio de la narración. ¿Qué cuesta cambiar un poco aquello? Y creo que incluso gana. Se ve mejor, oscurecemos al fondo. Volvemos a... Aquí ya. Ahora, si se dan cuenta, estoy pasando de una viñeta a otra, sin orden, porque en el fondo voy trabajando en lo que el ojo capta primero y me va indicando. Me dice, mira, acá, ojo, ojo, aquí hay un problema como este de acá que se resuelve. Y... pero en el intertanto olvido el... aquí está... esta pequeña viñeta de transición que es importante. Aquí luego podemos agregar unas onomatopeyas que las tienen... No suelo utilizarlas mucho, las onomatopeyas. No soy muy... muy... no las utilizo no porque no me gusten, sino que porque yo no tengo mucha habilidad a la hora de dibujar las onomatopeyas. No me quedan tan... tan bonitas como... hay autores que eran maestros de la onomatopeya, y cada onomatopeya era un dibujo en sí misma, como por ejemplo Alex Todd o Hugo Pratt. Tenían unas onomatopeyas fantásticas, muy lindas los dibujaban. En el caso mío me suelen quedar muy feas, no sé por qué, no, no, no... Entonces lo que hago es evitarlas y tratar de llevar la acción con otro tipo de recursos, y la onomatopeya la... me la salto siempre cuando puedo. Aunque aquí en este caso quedaría bastante bien si escribiéramos un... Un... De la puerta abriéndose lentamente, entonces... Si lo anotamos acá, parte así... Como que nos da una continuidad entre esta viñeta y esta. Y nos ayuda a entender esto, que esta puerta se está... Se está abriendo. Acá vamos a terminar de definir el rostro de Juan Buscamares. Gracias. Y más o menos está resuelto el personaje. La puerta que se abre. Luego, cuando se le aplique color, se puede... Yo acá dibujaría un poco de polvo que se desprende por el movimiento de la puerta. Pero ahora no lo vemos mientras no tengamos el color aplicado. Y ya podemos pasar a la última viñeta. Y si bien dibujamos toda la cabeza de Juan Buscamares, era solamente para que la estructura quedase correcta, no se nos desplazara, ni arriba ni abajo. Y luego la tapamos con el cuello de su abrigo. Incluso parte del pelo que, al abrirse la puerta y al otro lado a ver este aire fresco de mar, hace que el pelo se mueva un poco por la brisa. Vamos a torcer un poquito. Gracias. 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 Y las olas más. Y las olas más cercanas. Para definir la orilla del mar. La arena. Y terminamos acá con... Esa línea se arrancó. Esa línea se arrancó. Y podríamos decir que aquí ya tenemos armada esta página. Ya está dibujada. Y solamente nos faltaría aplicar el color. Pero creo que por el tiempo no vamos a alcanzar. No sé cómo estamos de tiempo. Yo estoy aquí abstraído dentro del universo de Juan Buscamares. Y no sé cuánto tiempo ha pasado. Estamos... Quizás deberíamos pasar a las preguntas. Pero si quieres cerrar... Deberíamos hacer una segunda parte del taller con color, pero... Podríamos hacer un taller... Sería coherente hacer una... No sé si quieres cerrar o pasamos a las preguntas. Sí, pasemos a las preguntas. Dale, bacán. Voy a hacer pasar a los... A los participantes que están... Vale. A los participantes que están dentro de la sala. Para que vayan activando sus micrófonos y sus cámaras. Para que ellos mismos te hagan preguntas. Me la han hecho ahí en el chat, pero prefiero que te las hagan ellos mismos. ¿Sí? Vale. Hola. Creo que estamos ya. Sí. Ya estamos. Están todos en vivo. ¿Cómo están? Están muy bien ahí. Guillermo, Loredana y Asunción. Que como se inscribieron previamente en la actividad. Pueden entrar a la sala. Al primer círculo. Gracias. Igual que entretenido. Y bueno. La oportunidad y ver al... El maestro ahí trabajando absorto. Yo creo que estamos todos tan pegados como él. Sí. Entre el dibujado. Nosotros pegados mirando. Y decir. Ah, y esto es el boceto nomás. Mira lo que hacen los años de práctica. Sí, eso es verdad. Yo creo que por mi parte que las chiquillas partan con sus preguntas. Que son más técnicas. Y de ahí una vez que hayan terminado. Paso a yo. Para que la conversa sea entretenida. Bueno. Que la que... No sé si Loredana quieres empezar. Bueno. ¿Se escucha bien? Sí. Escuchamos bien. Ya, súper. Bueno. Primero que todo. Quiero igual decir. Declarar mi admiración más profunda a don Félix. Porque él sí. A pesar de cómo están las situaciones ahora. En cuanto a la construcción de historia. Él sigue trabajando con medios tradicionales. Y eso tiene un mérito tremendo. Y en cada producción que por lo menos he podido ver de él. Lo admiro bastante. Así que eso primero. Muchas gracias. Y lo digo también porque igual me gusta pintar en acuarela. Entonces tenía varias preguntas. Pero igual para no quitar el tiempo a los demás. Quiero consultar. ¿Cuál es la clave para poder construir una atmósfera? En base a... Considerando los aspectos más técnicos de la historia. Tanto a nivel de guión como gráfica. ¿Cuál es? ¿Cómo se llega a esa decisión? No sé si se puede entender la pregunta. ¿Tú te refieres específicamente a la atmósfera? Sí. Me he dado cuenta por lo menos en Duan. Que hay como una especie de secuencia. Que está muy pensada. Y que se mantiene desde el principio hasta el final. Entonces ¿hay alguna clave? ¿O te piensan algo en ese sentido? Sí. De hecho eso hay que pensarlo antes. O sea, uno puede ir haciendo el diseño de personajes. De ambiente. Pero hay que ir pensando también en cómo cohesionar la historia. Tanto narrativamente como visualmente. Por ejemplo, el detalle que cuando yo hablé del record. Que es un término cinematográfico. Pero que se aplica también. Por ejemplo, eso es importante. Tener en cuenta que los detalles no cambien. A menos que sea intencionado. Y que lo otro es hacer pruebas de cómo esa atmósfera se va a conseguir. Para eso siempre es bueno recurrir a documentación. Por ejemplo, a ver, en el caso específico de Duan. La idea era hacer una especie de sur de Araucanía. De Walmapu. De Chiloé. Un personaje fantástico. Con elementos un poco de sueño. Siempre yo trabajo con elementos del sueño. Pero también buscando, de pronto mirando paisajes. De cómo yo me lo imagino. Lo que pasa es que también eso va a depender. Si vas a hacer una historia propia o de pronto si trabajas con un guionista. El guionista te va probablemente a indicar ese tipo de detalles. Te va a decir. Si una historia de terror te va a decir. No, tiene que tener una estética con muy pocos colores. Todo casi blanco y negro. Lleno de neblina, etcétera, etcétera. Ahora, cuando uno crea su propia historia. Y si uno va a trabajarla en color, sobre todo. La atmósfera, claro. Lo ideal es tratar de visualizar uno la historia. Yo hago un ejercicio que es. Si la vas escribiendo, la vas releyendo muchas veces. Y si va aburriéndote, quiere decir que no está tan buena la historia. Porque si se aburre uno mismo de lo que escribe uno mismo. No le puede pedir al resto que se entretenga con eso. Entonces, es una manera de saber si uno va por buen camino. Lo otro que hago yo es. Cierro los ojos y voy visualizando toda la historia. Desde el comienzo hasta el final, si es posible. Imaginándola como si estuviera viendo una película. O si estuviera viendo. Tengo dos formatos. A veces como película. Y a veces como que fuera leyendo el libro. El cómics ya estuviera hecho. Entonces me lo trato de imaginar. Y eso me ayuda mucho a poder definir qué atmósfera, por ejemplo, seguir. Es decir, voy a utilizar lluvia. O voy a hacerlo en el desierto. O voy a hacerlo en el desierto. O voy a hacer todo seco. O voy a hacer de día, de noche. Y así uno va en el fondo. A veces hay que hacer muchas veces ese ejercicio. A mí, personalmente, me funciona. Pero es una cosa que a mí se me ocurrió. Por mi cuenta. No es una técnica que se enseñe. No sé si te aclara un poco la duda. Sí, me aclara bastante. Sí, es que igual estamos, como bien decía, estamos viendo también algo desde el punto de vista del onírico. Entonces, evidentemente, si bien hay referencias visuales que uno toma, entonces igual es bueno saber cómo es la experiencia. O sea, porque ya, evidentemente, hay mucho tiempo invertido en ello. Y eso me causa curiosidad. Sí, lo otro también que uno puede hacer es buscar referencias explícitas. Por ejemplo, si vas a trabajar, por si me ocurre, en el terreno de lo onírico. Uno podría recurrir a artistas como Leonora Carrington, que trabajaba mucho en lo onírico. Ella era inglesa, pero se hizo mexicana. Finalmente vivió en México e hizo su carrera en México. O, ¿cómo se me olvida ahora el surrealista belga? Magritte. O René Magritte, por decirte. Entonces, uno busca también por dónde irte. ¿De qué línea René Magritte? No sé si lo ubican. Es que dibuja. Es muy surrealista. Si no, google en lo Magritte. A ver, las portadas de los discos de rock progresivos de los últimos 50 años le han robado a René Magritte. Pero es como para que desde el más allá los demandara. Porque realmente la cantidad de ideas que han sacado de Magritte, las portadas, qué sé yo, de todos estos grupos, estos grupos de rock antiguos. Eso es un ejemplo de cómo basarse en algo, pero no copiar, no plagiarlo. Volviendo al rock progresivo, las portadas de este grupo Jess, que eran hechas por Roger Dean, un extraordinario ilustrador. Bueno, resulta que Jess Cameron, el director de cine, plagió las portadas que hizo Roger Dean para Jess y creó, entre comillas, el mundo de Avatar, de su película Avatar, plagiando las portadas, las ilustraciones de Roger Dean. Hubo un juicio que lamentablemente perdió Roger Dean, mi ídolo. Así que yo no veo nunca más una película de Cameron y yo, como dicen ahora, lo cancelé. Claro, pues no es una cosa evidente, muy vergonzoso es cómo le robó las ideas a un creador visual, a un ilustrador, a un maestro nuestro. Eso, me fui por otro lado, pero bien. Se entiende, se entiende. No sé, ¿puedo hacer la última pregunta? Sí, por favor. ¿Cuánto toma terminar una página de acuarela en promedio? ¿Una página de acuarela en promedio? Bueno, a ver, es que depende de la cantidad de trabajo, pero por ejemplo, claro, estas, estas, que voy a mostrar ahora, esto puede tomar, a ver, una semana, más o menos. O sea, desde el planearla, hacer el boceto, dibujarla, traspasar ese boceto en mesa de luz, es un trabajo horrible, porque te va quemando los ojos, literalmente. Y luego, a pasar la lápiz limpio, luego pintarla en acuarela, te puede tomar perfectamente una semana, en mi caso, me demoro mucho. Soy muy lento, porque soy, además, muy chisquilloso con los detalles, muy detallista, me quedo pegado en detalles. Pero, a ver, para poder trabajar más rápido, habría que realmente trabajar en equipo. Sí, claro, se entiende. Exacto. Muchas gracias, gracias. No, gracias a ti. Pregunten, pregunten. No sé si la solución quiere ir con una pregunta. ¿Cuánto tiempo te cuesta imaginarte cómo va a ser la viñeta y después plasmarlo en papel? Es bien relativo, porque a veces se me ocurre rápidamente y de forma definitoria, no cambio nada y espontánea. Incluso, a veces, incluso el sueño. Pero, otras veces, me pasa, y no pocas, que la, no se me ocurre, la empiezo a dibujar y no me gusta. Ahora, entonces, digo, ¿qué hago? La dibujo desde otro ángulo. La misma escena, por ejemplo, de tal viñeta. Así como, por ejemplo, aquí, imagínate que no me hubiera... A ver, esta no resulta, esta primera viñeta, desde arriba, entonces, ¿qué hubiera hecho yo? Hubiera hecho otro enfoque. Y voy probando cómo se vería, entonces, la cámara, entre comillas, la ponemos más abajo, a la altura, a una altura normal. Y ahí voy probando. Si no queda bien, muevo la cámara a otro lado, desde abajo, a lo mejor un contrapicado. Y así hasta que me deja más o menos conforme. Pero es arduo. Muchas veces hay viñetas que las he hecho dos o tres veces, el dibujo, porque buscando, digamos, cómo funciona mejor. Porque luego tienes el problema de que, ya, la viñeta funciona bien. Pero tiene que funcionar bien con la viñeta anterior y la posterior y el resto de la página. Las viñetas no funcionan aisladas, sino que tienen que tener una continuidad y tiene que conservarse... La página tiene que tener una composición armónica. O, si no es armónica, intencionadamente desarmonizarla en función de la narración. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, vas a narrar algo que alguien que camina largamente, entonces de pronto tienes que poner una viñeta larga, apaisada, en la cual se vean mucha, gran parte de la viñeta, las huellas de esa persona, por ejemplo, sobre la arena. Y al final, cuando va a terminar la viñeta, pones a la persona que va caminando. Entonces, ese tipo de trucos te ayudan a comunicar que ha pasado mucho tiempo caminando. Y así. Uno los va pillando inconscientemente leyendo cómics, leyendo novelas gráficas, historietas, manga. Vas descubriendo esos trucos y a veces, como digo, inconscientemente uno los adquiere y los replica. Eso. ¿Más preguntas? Yo tenía, tengo dos preguntas. La primera, ya yendo hacia el pasado, ¿cómo fue que te animaste a hacer tu primer cómics? Cuando dejaste de mandar dibujos para el manpato y son ilustraciones nomás, y te animaste a hacer tu primera como historia de autor, que ha sido antes de lanzarte al profesional. Me imagino que fue un momento en que dijiste ya, ahora sí, lo que quiero hacer es un cómic, que te contaste una historia propia, y hiciste el trabajo que te hubiera tomado, no sé, semanas o meses en contarla. ¿Qué fue lo que te hizo a motivarte o animarte a ya voy a correr el riesgo y lo voy a hacer? A ver, claro, mucho antes de Juan Busca Mares, lo primero que hice fue justamente, como comentaste, para Manpato. Yo tenía cinco años e hice una historia precisamente de ballenas, igual que Juan Busca Mares, que aparecía una ballena azul, aparecía Moby Dick y aparecía el figurón de Spielberg. Y eso se publicó, bueno, pueden, podían acusarme de nepotismo, porque mi papá trabajaba en la revista, pero era una sección que los niños enviaban sus dibujos, su historia. Pero yo seguía haciendo dibujos toda la vida, desde toda mi infancia, perdón, porque quería ser dibujante de enciclopedia. Entonces yo armaba proyectos, como por ejemplo, en aquellos años armé el proyecto de dibujar todos los dinosaurios descubiertos, hacer una ilustración de cada uno de esos dinosaurios, que en aquel tiempo eran menos de 100, ahora son miles. Eran muy poquitos, estoy hablando de los años 70, a principios de los 80. Y empecé a hacer, obviamente no terminé ese proyecto, porque de repente se me ocurrían historias y me ponía a hacer otra cosa. Y lo que hacía eran cómics para entretener a mis primos, mis primas y amigos que iban a la casa. Entonces yo, mi papá, me regalaba unas tiras sobrantes de papel, que eran largas, de 10 centímetros por, no sé, 50, un metro. Yo las pegaba y las dividía como en fotogramas. Y luego eso las dibujaba, dibujaba el cómic sin diálogo. Lo pintaba y los diálogos los grababa, como que fuera una película. Y luego eso yo lo proyectaba con un proyector de imágenes opacas, no de diapositivas, cuando llegaban visitas, amigas, amigos, primos, a la casa, movíamos las cortinas, armábamos un cine, y yo proyectaba estas películas que eran cómics. Y ponía el cassette justo, tenía que hacerlo, no cronometrado, pero hacerlo, digamos, que coincidiera el audio con las imágenes que iba mostrando. A veces, de hecho, los primeros ni siquiera los grabé, sino que yo los diálogos me los aprendía y los iba diciendo y ponía las voces de los diferentes personajes. Pero después ya me modernicé y grababa de radio de doble casetera, iba grabándole, le ponía música, sonido y cosas raras. Y eso eran mis cómics, y durante muchos años estuve haciendo, y se trataban de, eran space operas, una saga que era muy, muy deudora. De la guerra de la galaxia. Me hacía mis figuritas de la guerra de la galaxia yo mismo, las naves, todo eso. Me tuve la suerte de ver esa película cuando era niña. Entonces, las tres, las tres primeras. Entonces, eso me influyó mucho. Y así estuve mucho tiempo haciendo eso, y después haciendo ya historietas con páginas, y muchas que no publiqué, que las dibujaba en el colegio, en los ratos libres, en los fines de semana. Eso significa, en el fondo, que era, es un entrenamiento constante, desde la infancia. O sea, realmente mucha disciplina, porque me levantaba a dibujar cuando niño, era lo entretenido, para mí. O sea, en el fondo lo hiciste siempre por entretención, para ti o para otros. Para mí o para otros, claro. O sea, siempre, tampoco nunca quise ser un artista maldito, de que no me interesaba lo que el resto pensara de lo que hacía. No, yo quería comunicar las historias que se me ocurrían. Esa siempre fue la intención. Buenísimo, gracias. Y la segunda y última es, entiendo que ya hablábamos hace poco de este encierro permanente que tienen los artistas, pero este encierro permanente se suma además que todas esas distopías que vimos en los 70, en los 80, las vemos que se están empezando a llevar a cabo. O sea, yo he visto, es como ya la barra de distopía de 1984, de Farwell, de B Propendetta, de Mad Max, que se nota que la está en Juan Buscamar, y la estamos pasando ya casi como a documentales históricos o bastante cerca. ¿Eso te afecta de alguna manera, creativamente, te genera como ciertos bloqueos, o te genera quizás una ansia de generar tu propia novela y a Steampunk ahora que está más cerca? Todo esto que hace 30, 40 años parecía fantasía. Sí, es curioso porque hay un fenómeno que películas, por ejemplo, como 2001, de Kubrick, al cumplirse la fecha, pasan a ser ucronías. Blade Runner también, la primera del 2019, pasan a ser ucronías porque el futuro ya no fue como lo escribieron. En el caso de Juan Buscamares, fíjate que es un poco agridulce en el sentido de que yo cuando se me ocurrió y empecé a trabajar en él, y cuando se publicaron los primeros tomos, una guerra por el agua, por ejemplo, era una cosa muy loca. O sea, no tenía... Era una cosa loca, fantástica, de fantasía, fantasía pura y dura. En aquel tiempo, incluso, por ejemplo, o sea, el tema de la sequía, existía la laguna de Aculeo, existía el mar de Aral, que ahora no existen. Entonces, ese tipo de cosas creo que, lamentablemente, ayudaron a que se entendiese mejor Juan Buscamares ahora, veintitantos van a ser, son, no sé, casi veinticinco años después, de que se empezase a publicar que en aquel entonces era una cosa como bizarra. Era muy bizarro Juan Buscamares entonces. Ahora no, no es tan bizarro por, lamentablemente, cómo nos va alcanzando la distopía y cómo vamos viviendo en un estado de distopía a nivel mundial, que es una cosa loquísima. Entonces, ese tipo... A mí, por un lado, me remese ese tema, pero no me angustia al nivel de bloquearme. O sea, trato de seguir generando... De hecho, siempre se me están ocurriendo nuevas historias. Ya tengo un montón de historias por hacer y siempre... Y unas que aún no termino. Entonces, no es que me estimule la distopía, pero la verdad es que no... Lo angustioso de las situaciones que se puedan pasar en estos tiempos a veces son una especie como de extraño combustible creativo. En mi caso, al menos. Buenísimo. Muchas gracias, Félix. No, de nada. Gracias a ti. Muchas gracias, Félix. Y qué real lo que dice Guillermo, que cada vez... Bueno, de Vendetta... Me acuerdo que la teste de Albert Camus se está leyendo mucho ahora también. Como que la gente volvió como a buscar estas historias. Entonces, eso es muy... Yo, personalmente, con esta pandemia por fin entendí la metamorfosis de Kafka, por ejemplo. Claro. Claro, claro. Hay personas que han vuelto también al decamerón de Boccaccio. Incluso. Entonces, es como que la industria creativa de la distopía ahora está, pero... Sí. Más potente que nunca. Oye, mira, estoy viendo ahora que tengo un poco de memoria RAM cerebral libre. Deja ver si... Estoy viendo que algunas de las preguntas ya las hicieron en el chat, ¿no? Claro, aquí yo estoy en los comentarios de las redes, ya que los panelistas que tenemos aquí ya hicieron sus preguntas. Y estoy bien... A ver, vamos a ver... Vamos a ir con una pregunta. Por ejemplo, aquí Cata Solís pregunta desde el YouTube. No sé si Cata Solís sigue ahí sintonizándonos. Pero pregunta, al momento de tener la idea de una historia o escena, ¿empiezas directo con la construcción del storyboard? Mira, el trabajo depende de la secuencia. Hay secuencias que sí. Mis guiones son... Por ahí mostré la molesquina y se veía. Eran como garabazos con... escritos con unos dibujados. Porque hay secuencias que hago el storyboard inmediatamente. Sobre todo las secuencias que son muy visuales y que tienen poco diálogo. Aquellas las dibujo y luego a lo mejor le escribo algún diálogo o no. Pero sin embargo hay otras que hay partes de la historia en que son... Cuando hay mucho diálogo en que no dibujo en el guión, sino que voy escribiendo los diálogos como que fuese un guión de cine o una obra de teatro. Como que fuese una obra de teatro y los personajes van hablando, hablando, hablando y algún apunte de las acciones que hacen y eso después de un tiempo lo paso a storyboard. Pero otras surgen espontáneamente como storyboard. Así que la pregunta tiene mucho sentido para mí. Perfecto. Qué bueno como el cómic agarra como de muchas disciplinas artísticas para empezar. Y a ver, me preguntan otras cosas también si aquí en Chile hay un lugar donde enseñen profesionalmente a hacer cómics y también preguntan mucho sobre tu formación sobre si eres autodidacta o si estudiaste en algún lugar en particular. Claro, yo tuve una formación multifacética. Estudié arte en la universidad pero también tuve una academia en mi casa, en mi propia casa, mi padre y mi madre ambos eran artistas, eran pintores. mi padre ilustradores y todo eso. Entonces estudié con ellos, estudié con sus colegas, incluso, no es que me hicieran clases, pero yo me asomaba en el tablero y veía cómo dibujaban y iba aprendiendo y a veces preguntaba alguna cosa, cuando tenía dudas entonces estaba totalmente imbuido, tenía la academia en la casa. Pero hay una cosa que uno nunca deja de estudiar. o sea, yo siempre estoy estudiando e intentando digamos mejorar, uno va aprendiendo nuevas cosas, por ejemplo, a lo mejor hace 10 o 20, hace 20 años atrás yo no sabía dibujar una oreja, es un ejemplo que estoy poniendo. Hoy en día yo puedo dibujar una oreja con todas las vueltas que tiene de memoria, pero eso fue porque llevo más de 30 o 40 años dibujándolas. Entonces, ese tipo de cosas uno nunca deja de aprenderlas. Aprender a dibujar cosas tan locas como aprender a dibujar la barba, aprender a dibujar un campo de trigo que son como texturas, aprender a dibujar el pelo, la ropa. Las manos me han dicho que son complicadas. Y los pies también son muy difíciles. Entonces, uno nunca termina de aprender y uno estudia en todas partes y yo creo que los, lo digo desde mi punto de vista como ilustrador y dibujante, uno sigue estudiando, por ejemplo, en la calle. O sea, uno de repente se ve algo y lo analiza como ilustrador, como dibujante, por decir, un vehículo o por decir un animal, de repente son muy difíciles y uno a veces, por mucho que ha visto y a veces uno tiene un gato, tiene gatos toda la vida, después al momento de ponerte a dibujar gatos, gatos moviéndose, gatos en acción y que ese gato te toque dibujarlo muchas viñetas puede ser muy difícil y entonces a veces pasa que uno tiene que aprender a dibujar cosas como un gato a los 50 años, por decirte, un ejemplo, o sea, el aprendizaje nunca acaba, nunca acaba y viene de todas partes. Perfecto. Sí, me pongo, me puse a pensar ya que como tú ilustras en general también cosas fantásticas son cosas que no ves en tu día a día porque ilustrar un gato es algo que podemos tener más cercano. Pero por ejemplo, la portada que estamos viendo ahí en pantalla es algo difícil de tener referencia en la vida diaria. Bueno, esta portada la hice en el año 2017, pero la viñeta original de donde aparece el esqueleto en el cómic fue hecha en el año noventa y fines del noventa y tres, fines del año mil novecientos noventa y tres y entonces no había internet y era muy difícil encontrar la imagen de un esqueleto de ballena en la que está acá. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Que yo soy un 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 ávido bueno, ahora no se puede, pero siempre fui un fanático del Museo de Historia Natural. Yo lo que hice fue en aquellos años noventa ir al al Museo una vez más porque iba desde niño por entretención, por curiosidad y se podía subir al segundo piso entonces se podía desde ahí ver el el esqueleto de la ballena del museo y la dibujé desde arriba o sea, la dibujé desde muchas partes y junté un montón de de apuntes y luego con esos apuntes los los apliqué al libro y así luego la ballena cuando aparece viva también había muy poca documentación y uno tenía que buscar en alguna enciclopedia algún algún libro científico ese tipo de de cosas para poder poder hacer un 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 trabajo realista que es el el problema es más fácil cuando uno trabaja en un estilo y y no lo digo denostando sino que digo que es más fácil trabajar en un estilo no realista porque eso permite una licencia a uno como como dibujante como ilustrador una licencia de poder cuando no tengo la documentación bueno inventar y va a ser bienvenida esa invención pero si uno está trabajando de manera muy realista si uno se pone a inventar puede es un riesgo terrible a veces puede resultar una cosa muy interesante pero también puede ser un tremendo riesgo de de que quede una cosa sin sentido claro el eterno dilema oye que interesante lo que dices del museo de historia natural porque ahí se explica por qué quería ser un ilustrador de enciclopedias todo tiene mucho sentido ahora si si me hubiera encantado ser ilustrador científico es lo que quería hacer después como durante la adolescencia me me decidí por el hacer cómics porque yo iba más por el lado científico y era como un poco lo que buscaba hacer ilustración científica y me decanté por el cómics en el fondo me me fui por ahí no sé una cosa también que venía de 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 familia como le explicaba ah por ahí a veces uno queda marcado ahí genéticamente incluso por la osmosis imagino por osmosis sí exacto oye félix tengo aquí tenemos una vamos a ir con una última pregunta que dejó mauricio mella porque ya estamos así pero estirando el chicle con el tiempo mauricio mella pregunta dice me gustaría saber autores que inspiran al señor félix vega para entender más sus gustos en la historieta autores de historieta a ver lo que hablaba de que yo iba a ser dibujante científico y que a los si no mal no recuerdo creo que tenía 14 años me decidí a ser dibujante de historietas y de hecho a contar mis propias historias que ya las venía contando como les comentaba con con esas cosas que hacía yo de esas producciones para ese cine casero y me decidí por culpa de una historia de Moebius de este genio este dibujante y guionista francés que era muy cortita se llamaba balada y era una historia muy cortita pero que me golpeó de tal manera tan brutalmente porque además es una historia brutal que que me enamoré del medio y así a ver que otros autores Moebius es el gran culpable y tuve la suerte de decírselo en persona de y poder decirle que por culpa de él yo estaba estaba dedicado a esto pero también no sé son muchos por ejemplo Alberto Brecha voy a nombrar autores muy antiguos pero son los que me gustan Alberto Brecha y Héctor Oestergel son son autores que que me marcaron mucho Hugo Pratt también el 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 autor de Corto Maltés también me marcó muchísimo y hay un montón más pero ahora se me van así que voy a pasar quizás a a a otros autores no de historieta pero que sí me han marcado mucho bueno de historieta sí que ha hecho historieta ha hecho manga pero más conocido su obra cinematográfica que es Miyazaki Hayao Miyazaki o Katsuhiro Otomo son dos autores que también me marcaron mucho 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 yo aprendí aprendido mucho de ellos son son mis senseis y siguiendo con el cine un artista que siempre me ha me ha llegado me ha golpeado mucho que conecto mucho yo con su trabajo porque para mí va más allá del arte es David Lynch su filmografía que para mí David Lynch es más que un cineasta y un artista completo porque él hace otras cosas fotografía pintura él es una especie como de chamán artístico que te lleva como estado de trance con con sus películas entonces eso también a mí yo me ha marcado mucho ha marcado mucho y bueno y cosas que también me marcaron de chico Star Wars Tiburón esas películas bien las de niño pequeño obviamente obviamente que que arrastro arrastro todas esas influencias y muchas más que podría seguir enumerando pero no quiero no quiero aburrirlo bacán buenísimo sí igual había un par de nombres que yo por lo menos no no conocía así que ojalá ahí la gente esté tomando nota en la casa ah sí sí bueno cualquier si les queda alguna duda y luego por alguna red social me la hacen llegar claro Félix es muy activo en sus redes sociales y yo creo que no va a tener problema en contestar no sé si hay alguna última duda de nuestra de la sala algún último comentario o vamos cerrando ya nos pasamos harto pero valió la pena muchas gracias Félix por el taller estuvo súper interesante fue súper bonito verte dibujar en pantalla creo que es algo que que no se hace mucho a pesar de que es una gran idea para este contexto digital así que bueno muchas gracias aquí a nuestros panelistas gracias por tratar este nuevo formato también no yo lo lo pasé estupendo y muchas gracias a ustedes por por invitarme a a este taller y hacer este taller y y a quienes pacientemente ahí asistieron a él y así no fue fue muy entretenido buenísimo sí gracias aquí a los panelistas a Félix y bueno como último recordatorio decirles que esta actividad está enmarcada en Canción Nacional que es una exposición que está en el Centex en Valparaíso y que está hasta el 31 de marzo obviamente tiene abre los días jueves y previa inscripción son tiempos difíciles así que inscribirse con anticipación pero estamos ahí hasta el 31 de marzo por si a alguien le interesa ver una de las obras de Félix o un adelanto de los libros que van a hacer con Francisco Ortega estamos haciendo eso sale ahora a mediados de año Los Fantasmas de Pinochet una novela gráfica de terror perfecto eso no eso no más les decimos por ahora sí y el resto van a tener que esperar o ir a verlo a la sala del Centex así que eso muchísimas gracias a todos por sintonizarnos buenas tardes gracias a ustedes chao gracias a ustedes